El principio, el lunes, será dedicado a la seguridad vial. Depende de la cantidad de niños que haya, pues haremos entre dos y tres grupos. Uno de ellos verá un vídeo. El vídeo es un vídeo de Goofy, súper didáctico, que muestra muchos de los errores que tenemos todos al conducir, o al circular, o al ir por la calle, simplemente. Otra práctica, otro grupo, era dilemas. Esto significa que le haremos una historia, una práctica, y allí los niños se deberán posicionar si están a favor o en contra de lo que se les comenta. Por último, la última estación sería la diferencia entre conducir y pilotar. Es un motivo importante por el cual también se ha hecho este campus, y es diferenciar esto, conducir por la calle, pilotar por el circuito. El resto de la semana lo vamos a dedicar al karting. Básicamente un grupo, depende de la gente que hay, haremos uno o dos grupos o tres. Un grupo hará karting. Las prácticas de karting van a comenzar con el frenado. Luego seguiremos por la aceleración. Después ya iremos a intentar enlazar todas las curvas. Sería la práctica del trazado. Allí entraremos ya en ver un poco cómo se va más rápido, cómo se va más seguro. Luego, el resto, los que no hagan prácticas de karting, harán teoría. La teoría va a constar de varias cosas. Mecánica, teoría de trazado también, un poco de educación física. Los compañeros de Blanquerna van a ser los que darán esta función y nos van a hablar de cómo tratar los trajes, de cómo cuidar la ropa de correr, de cómo cuidarnos nosotros, la nuestra alimentación, la preparación física, etc. También van a venir gente conocida en el mundo de dirección de carreras a darnos instrucciones de bandera, señalización, etc. Y ya por último, el grupo que faltará, Scalestric. Haremos una competición de Scalestric durante toda la semana y será un comodín que seguro que los niños se van a entretener mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!